Hola, mi nombre es Ian Alexaner García Navarro y voy a hablar sobre el mecanismo de contracción muscular. Todo comienza con una estimulación nerviosa. El sistema nervioso envía un impulso eléctrico a través de una neurona motora hacia la placa motora de una fibra muscular. Esto causa una despolarización de la membrana sarcoplásmica, lo que activa canales de calcio en el retículo sarcoplásmico, lo que permite la liberación de iones calcio por en el citoplasma. Los iones de calcio se unen a la troponina en los filamentos delgados, lo que causa un cambio conformacional en la troponina. Este cambio desplaza la troponina exponiendo los sitios de unión de la miocina en los filamentos de actina. Finalmente la contracción se da cuando la cabeza de miocina se une a los sitios de unión de miocina en los filamentos de actina, formando un puente cruzado. La energía liberada por la hidrólisis de ATP permite que los puentes cruzados tiren de los filamentos de actina, acortando hacia el sarcomoro y produciendo la contracción muscular.